es increíble como pasan las cosas un joven de 17 años quien se iba a graduar en unos días justamente unos días antes tuvo un grave accidente en este lugar probablemente no sobrevivió aún no se sabe si va a vivir o va a morir porque está en coma en el hospital lo que sí se sabe es de que la muerte estaba justamente en el testado sentada esperando que el pasara porque a él le tocó en este caso un trailer se iba a meter al lugar de trabajo cuando al mismo tiempo salió un vehículo impactando así y provocándole el grave accidente y fatal accidente a 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